El Multiverso ha revolucionado todo con que te tienes que suscribir para que te vayas al universo del Spider-Verse. Hay 4 participantes para ser enviados para la batalla multiversal. El que gane será el amo del multiverso. En este punto tan anticipado ya hay fecha para los nuevos anuncios de Marvel Studios y sobre todo las series de Disney+. Dentro de 3 meses más o menos habrá noticias sobre Deadpool 3, Ant-Man 3 y más películas de la fase 4. Si tenemos suerte habrá noticias de la esperada fase 5. Se mantiene en secreto lo que podrían mostrar para el evento virtual que consiste en anuncios y adelantos. Como cada año se anuncian nuevas películas y adelantos de lo que veremos en lo que va del año y lo que veremos en los próximos meses. Ahora mismo estos anuncios serán el 8 de septiembre prácticamente a unos 3 meses. Hay una actualización sobre varias fuentes en las que hablan que en este evento veremos nuevos detalles de la serie de Daredevil. Así como la serie animada de Spider-Man que está desarrollando Marvel. Además adelanto aquí si veremos un pequeño vistazo de Deadpool 3. Donde Ryan Reynolds aparecerá como Deadpool y anunciará algunos detalles de la película. Se espera que la película se estrene a finales de 2023. Y como lo hemos estado hablando de la trama giraría en torno a múltiples eventos de películas de Marvel. Donde Deadpool ocasiona incursiones. O sea en vez de adaptar que Deadpool mate al universo Marvel como en los cómics. Van a adaptar algo diferente y van a hacer que haga muchas incursiones. Los ejemplos más claros es que si Deadpool aparece en una película de Marvel estrenada en 2012 o 2013. Pueden cambiar algo sobre esa línea temporal o llevarse algo de aquella época. Si solo teorizamos con lo que podría pasar. Se hubiera dicho que no veremos cameos ni nada por el destino. Solo muchas escenas basadas donde Deadpool cambiará algo de lo que vimos en esa película. En la D23 también se darán detalles de quien va a participar en la película. Y es un poco curioso ya que si llega a ser esa la verdadera trama de Deadpool. Este va a convivir con muchos de los actores del UCM. Es hasta probable que veamos regresar a Chris Evans o Robert Downey Jr. Solo para que vuelvan a recrear una escena de Avengers 1. Y este cambie algo de ahí. Es como si él estuviera recreando como sería el UCM si él lo hubiera creado. Imagínense a Deadpool narrando todo lo que pasa en el UCM. Y se canse de que haya tanto Family Friendly. E intervenga para mostrarnos como tienen que ser las cosas en una película de Marvel. Eso si estaría épico. Aparte de la tercera parte. Dará nuevos vistazos como Guardianes de la Glacia 3. Y Secret Invasion que es el mega evento de este año. Cabe recordar que al ser algo tan grande en los cómics. La serie debe ser una de las más esperadas. Y eso que falta muy poco para ver como los Skrulls estuvieron infiltrados durante tanto tiempo. Y que héroes estarán ahí para hacerles frente. El tráiler de Deadpool 3 más bien será un anuncio por parte de Ryan Reynolds. Eso porque aún no han empezado a grabar. Solo se tiene el guión ya terminado. Chance a finales de este año comiencen a grabar la película. Por eso el tráiler solo mostrará a Ryan Reynolds diciendo de que va a tratar la película. Y haciendo referencias sobre el multiverso y como llegó al UCM. Dime si esperas la D23 para los nuevos anuncios. Y si estás emocionado por lo que llega a pasar en Deadpool 3. ¿Qué esperas de Thor Love and Thunder y Secret Invasion? ¿Va a cambiar las cosas para el UCM? Dime que crees que llega a cambiar Deadpool del UCM. Pero bueno si te gustó la canción de mi intro. Solo sígueme en Instagram. Y te digo como se llama la canción por mensaje. No te olvides de darle un gran like a este video. Suscribirte y activar las notificaciones. Para que no te pierdas cuando suba un video épico. Te quiero mucho bro. Cuídate y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa notificaciones!